Sí, ya está grabando, ¿vale? Vale Está muy cerca Está muy cerca Ya te has acercado Vale, hay una persona allá No sé si se está viendo bien o no, la verdad Cuatro personas Ya, pero... Claro, no lo sé Pero tú me estás filmando ahora Yo te estoy filmando, sí Ah, bueno, pues entonces lo primero es saludar Pues saludar Bueno, pues para los que estéis por ahí Seguramente ya nos conoceremos Para los que no, pues me llamo María José Y me dedico a la cerámica desde hace como 20 años Al principio empecé por un juego Por eso del año 90, más o menos Habla más alto por si no se te oye Bueno, si no se me oye me lo vais diciendo Porque tengo tendencia a hablar muy bajito Entonces me lo decís y refuerzo Y en esto del bonsai, pues sobre 2003 o así Empecé de la mano de la asociación de bonsai de Mirasierra Que pusieron toda su confianza en mí Y bueno, me dieron el empujoncito para seguir adelante Al principio lo compaginaba con... Que se oye muy bajo Al principio lo compaginaba con mi profesión Bueno, yo era enfermera Lo fui compaginando y tal En realidad era un hobby Y bueno, me fue atrapando cada vez más Y al final es mi profesión actual Me dedico solamente a esto Ahora sí se me oye bien Se ve y se oye bien Sí, vale Bueno, creo que sabréis que mi taller está cerquita de Madrid Unos 15 kilómetros en Rivas Y bueno, el taller es muy chiquito Es muy pequeñito Pero he conseguido poquito a poco Ir comprando pues todo aquello que me hacía falta Para desarrollar el trabajo Y funcionar más o menos bien Bueno, el taller es esto O sea, que es que veis que es una caseta de... Casi una cuevita Es una caseta de madera Y es donde paso la mayor parte del día Y del día, de todos los días Incluidos fines de semana Parte de la noche Parte de la noche también Bueno, pero soy feliz así Entonces pues lo llevo bien Así que pasamos dentro y... Pasamos Pasamos Bueno, no sé Si quieres hacer una especie de panorámica De más o menos De más o menos Vale, ya está Y bueno, es la primera vez que hago esto Y bueno, si las clases, las talleres y tal Pero así esto en directo Con gente que sí que está Pero que no estoy viendo Pues como que se me complica un poco Pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible Si algo no entendéis Me vais diciendo Al principio no sabía muy bien Como enfocar el tema Y había pensado Pues a lo mejor Explicaros el desarrollo De una pieza Desde que Desde que empiezas con una Con un trozo de barro O de arcilla Hasta que al final pues Acaban pues eso Cada una con un aspecto y tal Pero siendo pues en este caso Macetas para cerámica Para bonsai Pero en realidad la maceta de bonsai Es una pieza de cerámica Lo único pues Tiene que tener unos requisitos Pues que aguante bien El estar en el exterior Que aguante bien la humedad Josefina Españargas dice Que le hace mucha ilusión ver tu taller Sí, bueno Josefina Ojalá pudiera estar aquí Es chiquitito Ya te digo Pero bueno Ahora os explico Cada cosa que tengo Para qué vale Y veréis que se puede hacer todo Prácticamente aquí Vale, empezamos ¿Empezamos otra vez? No, no Con las macetas Empezamos con el barro Ah, bueno Sí, es que no me acuerdo Donde me he quedado antes Pero vamos Eso Que había pensado apoyarlo En la evolución De todos los pasos Que hay De la pella de barro Hasta En este caso La maceta O la pieza de cerámica Bueno Hablando de barros Para bonsai La pasta ideal La pasta ideal A mi forma de Bueno, mi forma de ver No es la pasta ideal Para exterior Son los greses Muchas gracias Rafa Dice que es una pasada Gracias Es el gres El gres Tiene unas características Que le hace Que te aguante muy bien Las inclemencias del tiempo Las cerradas Preguntan Que qué procedencia Tiene el barro que utiliza Bueno Yo utilizo varios Dependiendo La pieza A la que quiera A la que quiera llegar Entonces Básicamente es gres Alguna vez he hecho Algún pinito Con porcelana Y tal Pero Como siempre Ando tan mal de tiempo Con los encargos Y tal Pues te puedo decir Que el gres Gres Muchas veces Chamotado Chamotado Significa que tiene Como una especie De Ven Lucía Sí, yo voy Yo te sigo De arenilla En realidad no es arena La chamota ¿Ves? Bueno, aquí es que está A ver, espera Como está Ahí mejor Sí Bueno, la chamota Es como este granito Que tiene Que hace que Que la pasta Sea más resistente Sobre todo A la hora también De manipularla A nosotros A la hora de hacer las piezas Tienden menos a arquear Y abrirse Y todo esto El resultado final Pues es Muchos conocen Ya las piezas O sea Es Espera A ver Mira aquí ¿Prefieres las macetas Con chamota o pulida? Vamos a ver Yo las utilizo Con chamota Pero luego Las pulo O sea Normalmente Los barros Y las macetas Que van En barro visto Van con chamota Lo que pasa Que luego va La maceta Va pulida Por ejemplo Esta O sea Si tú ves Esta maceta Tiene chamota Pero ya luego La pulimos Y queda suavecita ¿Ves? Y con brillito Bueno Con brillito Hay alguna pregunta Personalmente ¿Cuál prefieres? Chamota o pulido? No Si es que es lo mismo Es lo mismo Solo que uno Una rugosidad Una roca Sí Con rugosidades Con unas texturas Y con unas cosas ¿Vale? Dicen que buen sitio Para confinarse Sí Mira yo Estoy igual de confinada Que estaba antes Bueno Entonces Habitualmente Partimos Ya te digo Pues Yo trabajo con grés Lo que pasa Que muchas veces Los gréses comerciales Pues no se adecúan A lo que yo necesito Entonces me fabrico Mi propio grés Para que Por ejemplo A lo mejor Me hace falta un color Que en el mercado Pues no lo hay O Un aspecto Que Entonces yo me fabrico Mis propias pastas Por ejemplo Esta que os acabo de enseñar Esta la hago yo aquí En el taller O sea Yo parto de arcillas Y le voy incorporando cosas Para que Cosas entre ellas La chamota O un óxido Para que Darle una coloración Y Y bueno Pues para conseguir esto Vale Pregunta Sí ¿Cómo debemos mantener Las macetas sin esmalte? ¿Qué producto hay que utilizar Para limpiarlas? Ya Bueno Las macetas sin esmalte Tienen ese problema Que afloran al exterior Alcalis Que en el proceso de fusión Del Que se produce en el horno Alcalis que han quedado libres Dentro del cuerpo cerámico Entonces Por la humedad Estos alcalis Se depositan en el exterior No solamente calcio Mucha gente Que piensa que son Mucha gente Que piensa que es calcio De las aguas Y no Aquí en Madrid También pasa Y aquí las aguas No son excesivamente calcáreas Son alcalis Sodio Potasio Litio Calcio Calcio Que se van depositando fuera Entonces van a salir Van a salir Porque no todo entra En el proceso de fusión Si todo fusionara No quedaría esto Quedaría un vidrio O sea Se vitrifica todo Y queda Se desploma Y se Haría una especie de esmalte Si quieres ¿Eh? O de vidriado Vale ¿Cómo limpiarlo? Vamos a ver Yo he probado mil cosas A mí lo que mejor resulta O me ha dado Es pensar fumar Con mucho cuidado De no quemaros ¿Eh? Luego lo enjuagáis No afecta al árbol Hombre Si le salpica Sí porque quema Pero si tenéis cuidadito De que no De que no salpique al árbol Eso lo limpia Lo enjuagáis Y dar un producto Que tape el poro Para evitar Para evitar No Para retrasar Que vuelva a salir Porque dentro Del cuerpo cerámico Sigue habiendo alcalis O sea Es que esto es así O sea No No tiene otra solución ¿Qué? Hay más preguntas Es que se están acumulando Que ¿Cómo puléis las macetas? Si alguna se me olvida Decirla Al final la repetís Porfa Que es que A lo mejor se me olvida alguna Yo las pulo Pues desde Con una cucharilla De café Hasta Pues mira Con esto Que son bombonas De un aerógrafo Cualquier superficie Que sea muy lisa Antiguamente Las pulían Con piedras de ágata Que son piedras Que son muy puliditas Muy Muy suavecitas Entonces Mira por ejemplo Espera Voy a pedir un trocito Esta pancita Es que la tengo empezada Para luego Si me hacía falta Pero mira A ver si coge aquí Mira si tú vas haciendo así Ves que va cambiando El aspecto Del Del barro O sea Estos granitos Son la chamota ¿Ves? Todo esto Es la chamota Se ve Entonces Yo la voy puliendo Y lo que voy haciendo es La partícula de arcilla La voy aplanando Y ella misma Va tapando La chamota Que es lo que os decía Aunque la pasta Tenga chamota Luego la superficie Queda totalmente lisa Vale Otra pregunta era Que si las matrices De las macetas Son tuyas ¿Matrices qué es? Imagino que los diseños Sí Claro Sí Lo que pasa Que hay clásicos Lo que sé Una maceta rectangular Es una maceta rectangular No hay más Pero sí La mayoría Son diseños míos Vale También ha preguntado De quién fue tu maestro ¿Quién fue tu maestro? No empezaste No hay más No hay más No hay más La que estaba tapando yo el micro, jeje, perdón ¿Qué? Que estaba tapando yo el micro Ah, repito algo Que el sonido se ha ido, espérate ¿Ahora? ¿Se oye ahora? No, se acalla, dicen que se ha ido el sonido Pero yo no tengo tapado nada ¿Ya? ¿Ya está? ¿Se oye? Vale, ya, perdón No sé, es que... Bueno, pues eso, que mi principal maestra ha sido el cecodar Que es la que me ha enseñado prácticamente todo A parte de ella, bueno, tiene piezas en Japón Que sé que eso ya es un marchamo de calidad, ¿no? Y en museos de Japón hay piezas de ella Y bueno, pues todo mi cariño para ella Si en algún momento pudiera haber esto Desde aquí, muchos besos Eh, vale Eh... Vale, continúa porque no me acuerdo Ah, que es lo mismo grés que grés amotado o algo así El grés... Espera, que es que... Aquí puedo subir, espera Eh, que busco la pregunta Aquí, grés y barro refractario son lo mismo Vamos a ver El término refractario se puede referir bien A que aguanta una temperatura muy alta de cocción Y además, eh... Que tiene chamota Eso es refractario Por otro lado es grés El grés es un tipo de arcilla Que vitrifica mucho Es decir, que queda muy poco porosa Es dentro de las arcillas lo más cercano a la porcelana Que en realidad la porcelana no es una arcilla Es una pasta Ahora os puedo decir la diferencia que hay entre una cosa y la otra Y... Y luego lo que hace... Yo lo que suelo usar es grés chamotado Es decir, en grés, eh... O sea, una pasta que vitrifica mucho Pero al que corporo O bien ya la compro así Echa a mota Para que sea más resistente Eh, tanto a temperatura Como a la hora de trabajarlo A posibles arqueamientos O fisuras Que pueda haber Vale, preguntan ¿Qué recomiendas para empezar a probar en cerámica? ¿Algún material que no necesite horno para secado? Para empezar a... Mira, todo el... Si no pasas por el horno Aquello no es cerámica ¿Eh? Entonces, es verdad Si queréis empezar a hacer vuestros pinitos Venden unas pastas Que son unos productos químicos Que son... Se un poco endurecen Y... Y bueno Pero para maceta no os va a valer Porque es que luego con el agua se deshace Pero si es para ensayar formas y tal Eh... Va bien De otra forma En casi todos los sitios Eh... Tenéis acceso a comprar un barro O sea, arcillas Eh... Que pueden ser de grés Y... Hay mucha gente que está cociendo para la calle No cociendo para la calle Como se decían Cociendo para la calle Es decir, que tú llegas tus piezas Le contratas un horno O te lo pueden cocer por piezas En fin Que tenéis opción Si queréis haceros vuestras piecitas Y... Y poderlas cocer Y... Y hacer vuestros pinitos Yo quedo abierta A tener mi teléfono Si necesitáis alguna vez Asesoramiento O lo que sea Pues encantada Porque además me gusta difundir Y... Y crear cantera En esto de la cerámica Eh... ¿A qué temperatura cueces? Yo cuezo... Bueno... Tengo dos rangos de temperatura En los que cuezo Eh... Lo que llamamos baja y alta temperatura Para el exterior Es decir, para las macetas Hace falta que estén cocidas En alta temperatura Eh... Que es la temperatura que cuece el grés Las de baja temperatura Eh... Los hornos de baja temperatura Lo pongo básicamente Para esmaltes que solo funcionan En esa temperatura Sobre los 960-980 grados Ah, perdón La temperatura de grés Sobre 1200-1280 grados Es la temperatura que yo cuezo Eh... Que es la temperatura de maduración De las pastas Que yo utilizo Eh... Bueno, cuando utilizo Esmaltes de baja temperatura Por supuesto Yo antes esa pieza La he cocido en alta ¿Eh? O sea Es un grés Cocido en alta temperatura Sobre el que aplico Un esmalte De baja Por ejemplo Los rojos Solo funcionan en baja temperatura Pero yo lo tengo que aplicar Sobre la pasta Eh... Sobre el grés Cocido a su temperatura de maduración Para que luego La maceta Aguante bien en el exterior ¿Bien? Vale ¿Qué tamaño sería el correcto Para cada árbol? Bueno Hay unos baremos Es que ahora no tengo aquí El croquis Pero Es que ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo era? Mira Mira Escríbeme Si quieres Luego te lo miro Es que no lo tengo aquí Te mando una foto De... Eh... Ah bueno Claro que le mando un mensaje privado María José González Es su Facebook Si queréis mandarle un message Con alguna pregunta personal O lo que sea Por María José González ¿Vale? Luego Para limpiar las esmaltadas Para exposición ¿Qué sería lo mejor? El esmalte Pues es lo mismo Que os he dicho Lo que pasa es que el esmalte Sale peor todavía ¿Ve? Para las exposiciones Casi lo mejor es intentarlo Y darle algo que sea graso Un aceite Una cera Algo que tape El poro El posible poro Porque Luego dentro de los esmaltes Los hay más o menos vitrificados Cuando son No excesivamente vitrificados Es cuando tienen más tendencia A dejar salir Lo que os he explicado antes De los alcaldes Luego Esto ya está Das clases ¿Cómo puedo contestar contigo? Estaba haciendo grupos Hasta que Iba a repartir carteles Que se me han quedado ahí Y de repente ha venido a todo esto Y sí Voy a dar clases Pero ¿Y para contener contigo? Pues en Facebook Yo creo que está mi teléfono Y si no Vamos Me podéis localizar muy fácilmente Sí Por María José González Por Facebook Un messenger Y ya le contesto Y luego en la página No sé si aparecerá Sí, la página La he puesto antes por aquí Sí, no sé si sale mi teléfono también Sí, mjg.ceramica.es Eso, mjgceramica.es Bueno, no está actualizada Porque para eso soy un poco desastre Pero Tengo intención de corregirme Vale ¿Qué prefieres? ¿Que te compren una maceta Que ya tienes hecha O que te encarguen Algo concreto? ¿Somos muy pesados Cuando te pedimos algo especial? Yo prefiero las que ya tengo hechas Porque primero Optimizo tiempo Porque no tengo que estar pendiente De la medida Ni de la forma Y estoy haciendo lo que a mí me apetece hacer Además Y además optimizo el horno Porque voy metiendo los tamaños Para aprovechar al máximo La hornada Pero también estoy encantada De hacer los encargos Y de hecho Me involucro casi Como si el árbol Para el que lo estoy haciendo Fuera mío O sea Ya si los que me conocéis Porque me hayáis hecho Encargos Pues A lo mejor lo habéis podido apreciar Pero vamos Que Que llevo bien las dos cosas ¿El cemento con componente Que se usa para figuras ¿Sería válido para hacer macetas? ¿Aguantaría la humedad? No lo sé No lo sé Hay gente que lo utiliza Si lo están haciendo Pues seguramente Vale Pero Yo es que nunca lo he utilizado Ni he trabajado el cemento Vale ¿Prefieres trabajar a mano O con el torno? Bueno Prefiero trabajar Es que cada pieza te pide Te pide una técnica ¿No tienes preferencia De cuál te gusta más? A mí el torno me gusta mucho Porque además Desestresa O sea Te involucras ahí muy bien No sé ¿El horno es divertido? ¿El torno es divertido? El torno es muy divertido Yo me lo paso muy bien Al principio te desespera Porque es más complicado De lo que parece Pero luego Además es muy inmediato O sea Enseguida tienes tu pieza Y a mí el torno me gusta mucho El torno Pero hay piezas que no puedes hacer A torno Lógicamente Sí, pero como gusto El torno me gusta más Vale Pregunta Daniel Hidalgo Si se puede venir a ver las macetas Que si tenemos tienda O si solo son encargos No, yo no tengo tienda Tengo esto Tengo esto Y bueno Ahí voy dejando las piezas Que tengo en esto Bueno Hay alguna de encargo Por ahí Pero Ahora tengo muy poco Bueno Casi siempre tengo muy poco Por falta de tiempo Pero Hay temporadas En que he tenido más que esto Y sí Podéis venir cuando queráis Yo estoy encantada De que vengáis No es tienda Es mi taller Pero que Que vengáis cuando queráis Vale ¿Qué espesor de pared Suelto utilizar Y o ¿Qué criterio tienes? Depende del tamaño De la pieza Si es una pieza muy grande Pues como máximo Le meto 0,8, 0,9 Un centímetro Pensando Si es muy grande De crecer Estamos hablando de 60, 70 centímetros De largo Pero claro Tienes que tener cuidado De que tampoco La pieza sea muy pesadota Entonces Tienes que tener ahí Un ten con ten Y Y las muy Las chiquitas Pues le meto Un 0,6 Un 0,7 Pensar que luego Eso va a menguar O sea No te va a quedar una pared Si metes un centímetro Te va a quedar A lo mejor 0,8, 0,9 0,85 0,9 De espesor La pared Vale Si me enrollo mucho Me lo decís Es que No sé Me piden que enseñemos las piezas Si quieres Le dejamos eso para el final Sí Las enseñamos Vale Rafa Al final Le enseñamos todas las piezas Vale Las que tiene ahí detrás Luego ¿Hay hornos a 220 para casa? Van bien Si los hubiera Creo que sí Creo que sí De hecho Con el que yo empecé Yo empecé En una habitación De mi casa Y ahí metí el horno Metí el horno Sí Eran tres dormitorios No sobraba uno Y ahí metí el horno Que por cierto Todavía Tiene 30 años Y sigue Sigue el tío funcionando Le cambié las resistencias Y para mí es mi Mi ojito derecho Dentro de los hornos Sí Existe Vale Me repiten la pregunta de antes Que Perdón encarna hija Que es que no lo he leído ¿Qué tal una demostración En el congreso AVE De este año en Fuenlabrada? ¿Qué qué? Que qué tal una demostración En el congreso AVE De este año en Fuenlabrada? Ah, yo encantada Si me lo proponen Yo Yo me lanzo a la postura Luego ya lo que salga No sé Lo que pasa es que eso Ya depende de la organización Ellos tienen sus criterios Y cómo Cómo lo quieren enfocar No depende de mí Pero vamos Yo estoy a su disposición Siempre, claro Que pregunta Víctor ¿Dónde estamos? Estamos en Rivas En las urbanizaciones En Rivas Vacia Madrid A 15 kilómetros De aquí Sí, no 14-15 kilómetros De Madrid Por la carretera de Valencia Sí, en la A3 Saliendo de Madrid Me parece que ha salido a 12 O algo así Rivas urbanizaciones De todos modos Para más concreto Puedes mandarle un mensaje Y tal Y lo decimos concretamente La dirección Si queréis Sí Luego Manuel Martínez Fraga ¿Prefieres hacer tus diseños Más innovadores O los modelos clásicos? ¿Cuál tiene más demanda? Más demanda Lo clásico Y con la innovación Hay que tener mucho cuidado Para no pasarte de frenada Porque hay gente Que ya va desbarrando Y yo Eso me gusta controlarlo Por supuesto Me gusta hacer cosas nuevas Siempre Es lo divertido De todo esto Te proyectas tú En tus piezas Y bueno Es como una forma De desarrollo No sé Son tus hijos Al final Ahora Dicen que te enrolles Que es muy interesante ¿Te me enrolles? Ya Bueno yo es que me iba a enrollar Pero todavía no he empezado Eloy Sánchez Eloy Sánchez Desde el puerto de Santa María Cádiz Hola Que si vendes online Y que cómo se llama la página La página la han puesto por arriba Es MJCeramica.es Sí Bueno en realidad no es venta online Es comunicación online O sea Pero Podéis contactar a través de la página Al Facebook Para mí la verdad Yo es que soy de la antigua escuela Yo para mí el teléfono Lo que mejor no funciona Me llamáis Y hablamos Y luego pues me mandáis fotos De lo que queréis O ya charlamos Sí No es venta tipo carrito Y tal No No es sistema de página No No he entrado todavía Eso no va de las manos ya Sí Que si hacen macetas para orquídeas Sí Tengo alguna ¿Tienes alguna? Alguna queda A ver De aquí Es que hice Pero ya se vendieron Esta Chiquita Esta también Nada más que me quedan estas dos Tenía otras en azules Y bueno Sí Luego preguntan ¿Cuál es el tamaño máximo de maceta? ¿Qué has hecho? Te he hecho de 80 Pero eso fue Una inconsciencia por mi parte Pero vamos Sí Salió bien Y todo correcto Pero sí 80 Inconsciencia digo Porque Porque una no es muy grande Y necesito ayuda A la hora de darle vuelta Y todo eso Pero sí De 80 Vale Cuéntanos algo que te ha llamado La atención De tu experiencia En Bosay, Japón La atención Pues que yo tenía La idea Como que en Japón Hacían cosas muy distintas A las A las nuestras En cerámica Y en realidad Las técnicas que utilizan Son las mismas También me llamó la atención Que tiran mucho de molde Bueno Hay autores que no Nakano por ejemplo No Pero Tiran mucho de molde Y luego lo que hacen Sobre la misma El mismo formato de pieza Aplican distintos esmaltes Y bueno Es lo que me da la atención Nada más No sé si controlas Los autores japoneses No Vale No De hecho Estuve en distintos talleres Es que se me olvidan los nombres Entonces Me pasa Ahí tengo un pequeño problema Es como con los títulos de los libros Pero leo Sé el autor Pero el título del libro Se me olvida Pues con los autores japoneses Me pasa Me pasa lo mismo Vale ¿Cómo podemos saber Si una maceta Es de más o menos calidad? ¿Hay algún sistema? No Es que no hay ningún sistema Está Está el tema De hacerle el pling Y que suene Calidad Es Que se haya utilizado La pasta adecuada Para El exterior Y que esté Cocida a su temperatura De maduración De la pasta De la temperatura De maduración Es que la luz es rara Ponte un poquito para acá Que es que Para ese lado Es que con la ventana Se da contra luz O sea Que esté bien cocida la maceta ¿Eh? Habréis visto hacer Pues A ver Para acá Pues que suene ¿Eh? O sea Que no suene Poc, poc Porque eso es que No hay vidrio suficiente En el cuerpo cerámico ¿Eh? Ya está Y luego un acto de fe Vale Luego pregunto por aquí Una Esta es la mejor pregunta De todas ¿Es necesario hacer Pesas para la cerámica? Eh Sí Hace Pesas Sí Luego cuando se enseñen Los hornos Vais a entender Por qué La cerámica Para la cerámica Para mantenerse a partir de ciertas edades También Que según tu opinión Es mejor la cerámica japonesa Que la china Muchas gracias Según mi opinión Se supone que sí Pero los chinos Es que ahora Están haciendo Todo muy bien Entonces Ahora mismo no No necesariamente De todas formas Dentro de la cerámica japonesa Hay cerámica buena y mala Y en la china Pues te pasa lo mismo Que no por ser de Japón Eh Tiene calidad Porque sí O sea No No necesariamente Vale ¿Quién es el mejor Cerámica de Tokoname Para ti? Si es que ¿Sabes qué pasa? Que cada uno se dedica A un tipo de piezas Entonces Os digo No me acuerdo de los nombres A mí Nacano me gusta El tipo de pieza Ahora está yéndose un poquito A hacer cosas más raras Pero Es la pieza A mí me gusta la pieza muy austera Entonces Por eso me gusta este señor Luego pues Es que no te sé decir nombres Vale Tranquila ¿Cuánto tiempo suele estar Horneándose una pieza A alta temperatura? Eh Yo lo horneo despacito Unas 13 horas Unas 13 horas Sí ¿Para los juníperos En general Es mejor maceta sin esmaltar? Sí ¿Sí? Sí Pero no es porque yo lo diga No es que sea mejor Es por una cuestión estética Y Y que es así Eh Vale Dicen ¿Has usado los hornos cerámicos Para microondas pequeños? No Llegan a 1050 grados ¿Servirían para empezar a probar? Sí Lo que pasa es que ahí puedes cocer a baja temperatura Pero bueno Eh Quiero decir Que si vives en un sitio donde no hay helada Así y tal Te puede funcionar perfectamente una maceta a baja temperatura Eh Unas pastas estas Yo no sé si recordáis Las que utilizaban No sé si lo siguen haciendo en los colegios La pasta esta roja de CO2 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 y que cada vez que pasaba por el stand compraba. Ay, pero no me sale su nombre. Ah, sí, José Luis Sánchez López. Hola, José Luis, pues mi experiencia fue muy buena, lo que pasa que pasé mucho frío, pero por lo demás estúpido. Y la gente cojonera, muy bien, muy bien. Vale, pregunta Per, que si te gustan las macetas con dibujos. Sí, pero no todas. Ya os digo que a mí me gusta la maceta muy austera. Bueno, casi me gusta más la maceta con relieve, eso sí. Los relieves me gustan más que las que van pintadas con dibujos y tal, con colorines. A mí el colorín no me va excesivamente, pero son gustos personales, lo cual no quita valor, o sea, se aprecia el valor que tiene. Vale, Manuel Martín de Fraga pregunta, ¿alguna experiencia con porcelana? Sí, sí, sí. Sí, he hecho alguna cosa con porcelana y, bueno, tiene sus dificultades, pero cuando sale bien quedan muy chulas. Uf, esta pregunta es difícil. A ver. Enséñanos la pieza más rara de tu composición que tengas ahora mismo en el taller. ¿Más rara? ¿Rara? Yo es que no hago cosas raras. Bueno, raro. A ver, algo que te parezca raro. Raro, raro, raro. ¿Esto es lo mejor? No sé. Pues esto para un posible bosque, así, para alguien que sea un poquito ingenioso, un bosque en pisos. Es que no sé, tampoco es raro. Yo no hago cosas raras. Espera, que me he perdido en las preguntas. Aquí. ¿Sueles trabajar cerámica para mamés y sojines que para vos ser grandes? ¿Más cerámica para mamés y sojines que para vos ser grandes? No. Muy poco igual. Hombre, lo que pasa es que para cosas muy grandes lo que hago es por encargo. Porque hacer una cosa muy grande, primero aquí para almacenarla no me cabe. Luego, para que te salga es muy difícil porque es para árboles ya muy concretos. Entonces, lo grande, lo suelo hacer por encargo. Vale. ¿El barro de colores es teñido natural? Creo que es una pregunta. Que si es teñido natural. Explica un poquito los colores del barro, por qué. Mira, os voy a explicar la diferencia que hay entre una arcilla y una pasta. Y ahí va a entrar esto, ¿eh? Bueno, las arcillas son naturales, ¿eh? Pero, a lo mejor, las características que tiene esa arcilla, por ejemplo, en el color, bueno, no, ¿vale? Queremos una arcilla que sea muy roja, muy roja, como por ejemplo, bueno, esas que están ahí. Esa es la arcilla roja. Estas sin cocer. Están secas ya para meter al horno, pero están sin cocer. Bueno, esta en realidad es una pasta. Es una arcilla a la que hemos incorporado o hemos transformado para acercarla a la necesidad que nosotros tenemos. En este caso sería el color, porque yo quiero una arcilla roja. Pero también podemos transformar, pues, vitrificación. Queremos que vitrifique más o queremos que tenga un aspecto, una textura, pues añadimos chamotas. Es decir, una pasta es una arcilla transformada. Es básicamente arcilla, pero con un tanto por ciento de... Bueno, os voy a enseñar, mirad, aquí tengo... Aquí sí. ¿Ves? Estos son pruebas de pastas. Yo he partido de arcillas y luego he ido haciendo pastas. ¿Ves? Que esta es como verdosa. Una pasta gris. Bueno, pastas de distintos colores, con más o menos chamota. ¿Veis que tiene el grano más... ¿Se ve bien? Más grueso. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, estos serían pastas. Yo aquí, para hacer estas pastas, he partido de arcillas. Básicamente de caolín, que es la arcilla más pura que existe. Es una arcilla primaria y es la que se utiliza para hacer la porcelana, por ejemplo. Es la más blanca. En fin, entonces, partiendo de eso, yo he incorporado cosas y esto ya, en realidad, no sería una arcilla, sería una pasta. Entonces, muchas veces me oiréis hablar de pasta en vez de arcilla. Casi todo lo que utilizamos al final son pastas. Vale. ¿Vale? He contestado, es que no me acuerdo con la pregunta. Sí, que son artificiales o naturales el color. Ah, bueno, pues el color, hay colores que son naturales, pero la mayoría son teñidos con óxidos o con pigmentos para conseguir esos colores. Vale, preguntan, voy por orden de preguntas, ¿vale? Voy bajando. ¿Qué tipo de esmaltes usas? ¿Los haces tú? ¿Los compras hechos? No, los hago yo, los hago yo. Lo de los esmaltes es un reto, porque además es un mundo, mira, para que, veis, mira, para fabricar los esmaltes partimos de minerales. Veis que hay aquí un montón de cacharros con cosas y además son recetas porcentuales, ¿eh? O sea, quiere decirse que van sobre 100. Entonces, tienen un tanto por ciento de un compuesto, o sea, de un mineral, o un tanto por ciento de otro y tal. Y todo eso va pesado aquí, en báscula, o sea, báscula de precisión. Rústico. Estas son las mejores. A mí las digitales, bueno, que están muy bien también. Enseña el bichito, pues aquí no lo ha visto nunca. Sí, bueno, veis que tiene las pesitas y luego ya aquí son pesitas. Espera, ahí. Así, para afinar más todavía, ¿eh? Entonces, aquí se preparan los, aquí preparo yo mis esmaltes. Entonces, luego hay que molerlos, ¿eh? Tamizarlos y antes de utilizar un esmalte en una pieza, normalmente tienes que tener tus pruebas de esmaltes. Bueno, la cerámica es pruebas, pruebas, pruebas. Unas salen bien, otras salen mal. Incluso, bueno, por ejemplo, aquí estas son las últimas, una tanda de pruebas que he hecho últimamente. Ahora las tengo que probar encima de piezas, porque que salgan así aquí no implica que luego sobre una pieza vaya a quedar bien. Bueno, esta a lo mejor alguno la habéis visto en Facebook. Esta sí la puse encima de una pieza y queda muy chula. No sé si la habréis visto en Facebook. Sí. Y bueno, durante muchos años me dediqué a, porque me gustaba solamente investigar en colores, en cómo reaccionaban químicamente unos elementos con otros. Y bueno, bueno, ven que sí. Y por ejemplo, aquí pues tengo pues un montón de pruebas. ¿Eh? Todo esto son pruebas que estoy haciendo. ¿Eh? De colores. Bueno, aquí hay más. Ahora aquí hay más. Vamos. Todo esto. Aquí. Bueno, más colores. Bueno. Mucho. Mucho rato de hacer pruebas. Vale. Estas son las válidas. Espera, me he terminado. Vale, perdón. Y luego aquí son las que han quedado feas. Pero bueno, que a lo mejor en un momento dado pues me pueden dar juego por una macetita de acento y tal. Entonces tampoco quiero tirarlas. Están aquí, no son muy bonitas, pero ahí quedan. Vale, ahora sí. ¿Qué temperatura máxima alcanza un horno de 220? ¿Se puede cocer grés? Sí, sí se puede cocer grés. Sí. Sí. A ver, que busco más. A ver. Según te digo que tengo que ir bajando. ¿Cómo se consigue el craquelado? Bueno, el craquelado es un tipo de... En realidad es un error de los esmaltes. Otra de la ventana, apunta aquí. El craquelado lo suelen dar esmaltes o vidriados alcalinos. Entonces estos vidriados la característica que tienen es que tienen una expansión muy grande en el horno al calentar y una contracción muy súbita también al enfriar. Y es un desajuste del vidriado con respecto a la pasta. Entonces es como que el vidriado le queda pequeño a la pasta y por eso rompe, craquela. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, que cómo se consigue, sí. Sí, se consiguen así. Entonces, si algo no queda claro, podéis volver a preguntar. Sí, es que me voy un poco... En alta temperatura el craquelado es más difícil de conseguir y los que se consiguen es más chiquitito. Vale. ¿Cómo reparar macetas a las que se ha saltado un trozo de esmalte? Creo que significa eso la pregunta. Eso no la he inventado. El kinsubi, que es lo que ahora se está poniendo, que es lo que hacen en Japón, es la reparación con polvo de oro y todo esto. Vale. ¿Para conseguir el esmalte es necesario cocer la maceta antes o se hace todo a la vez? Bueno, para maceta pequeñita, por ejemplo esta, la monococión suele funcionar bien. No suele dar problemas. Para maceta ya un poquito más grande, ya pues todas estas, hay que bizcochar antes la pasta. Bizcochar significa cocerla sobre los 950-60 grados para limpiar esa pasta y luego poder esmaltar y ese esmalte nos sufra las impurezas que pudiera tener la pasta, que salgan a través de él y nos reestropeen. Entonces, el proceso es bizcochar la pasta, esmaltamos y ya cocemos a la temperatura de grés, que es la temperatura también de nuestro esmalte. Vale. ¿Cuánto tiempo se suele tener la pieza secando antes de hornear? ¿Es el mismo tiempo en las de baja temperatura? El tiempo es, yo aconsejo, cuanto más tiempo, mejor. Estas chiquitas o las piezas de torno son menos exigentes en ese sentido. La pieza grande, mucho tiempo. Yo hay piezas que he tenido hasta un mes secando. Es que hay que tener mucho cuidado con la... Mira, pensar que el secado se produce por capilaridad. Del centro de la pared hacia afuera. Entonces, nuestras piezas tienen uniones normalmente. En la que hemos incorporado barbotina. La barbotina es el pegamento que utilizamos, entre comillas, el pegamento que utilizamos para unir planchas, por ejemplo. Entonces, hay distinta humedad en cada zona de la pieza. Quiere decirse que hay zonas que nos van a secar antes que otras. Entonces, al secarse, la pieza, al perder humedad, las partículas de arcilla se acercan entre sí. Al acercarse, disminuye de tamaño. Entonces, ahí está tirando más que la otra zona que tenía más humedad. Entonces, se produce una serie de tensiones que lo ideal es que el secado sea muy lento. De hecho, hay que secarlas tapadas con plástico. Incluso, muchas veces, re-hidratar el ambiente de esa pieza para que se vaya igualando la humedad dentro de la pieza y se vaya perdiendo toda la humedad lo más parecido posible en todas las zonas. Quiere decirse que cuanto más grande la pieza, mucho más lento el secado. Por eso os pido paciencia muchas veces que dilato mucho el tiempo de entrega de las piezas. Ya no solamente por lo que yo pueda tardar en hacerla, sino porque el secado lo exige. Y es así, no se puede hacer, se arriesga si no. ¿Cuál es el mejor adhesivo para pegar macetas rotas? Yo utilizo los eposis estos de dos componentes que hay ahora. El araldí me gusta, pero han salido cosas nuevas y no estoy muy puesta porque no suelo pegarlas. ¿Qué tipo de macetas son más difíciles de hacer? O para ti, por lo menos. Para mí, de hacer no. De que respondan bien las rectangulares enormes, esas que me pedís a veces porque suelen arquear. O sea, suelen tender al arquear. Son paredes muy grandes, muy rectas y además en una ovalada si te arquea un pelín se disimula más, pero una pared recta es que te lo canta rápido. O sea, enseguida estás bien, toca que ya está torcido. Entonces, para mí es así. Vale. Porfa, ¿puedes hablarnos de la situación de cada pieza en el horno? Siendo el mismo esmaltado, hay veces que varía el color. Sí, bueno, para eso cada uno tenemos que conocer cómo funcionan nuestros hornos. Cuanto más grande es el horno, más fácil es que haya diferencia de temperatura entre una zona y otra. Tienes que conocer tu horno, medir la temperatura que tiene tu horno en cada zona. Para eso yo utilizo los conos, los conos seger. Son estas cositas y conocer el esmalte que como lo tienes tú hecho de tu cosecha, pues más o menos sabes cuáles vitrifican más o menos. Bueno, los conos, estos se ponen en el horno y cada uno son de una temperatura. Cuando empieza a arquear el cono, cuando empieza a caer, es cuando se ha alcanzado la temperatura. Por ejemplo, si este cono es de 980, a los 980 esto empieza a caer. Y yo sé que esa temperatura, esto es lo más fiable que hay para saber la temperatura que hay en cada zona del horno. Pone reparar altado un trozo de esmalte y sin esmalte. Es que no entiendo. ¿Cómo? Pone reparar altado un trozo de esmalte y sin esmalte. No sé qué quiere decir eso. Repite la pregunta. De otra forma, que es que no entiendo lo que quiere decir. ¿Qué significa reducción? Reducción significa ausencia de oxígeno. Las reducciones, vamos a ver, se realizan para cambiar el aspecto de los vidriados o de la pasta también te cambia. Entonces lo que haces es suprimir el oxígeno de dentro del horno. Como lo contrario de la oxidación, ¿no? Igual que el hierro cuando oxida, ¿se pone rojo? No. O sea, vamos a ver, yo normalmente cuezo en oxidación porque mis hornos son eléctricos. Si mis hornos fueran de gas o como uno que tengo ahí de... Sí, también de gas, pero pasa que ese es chiquitito. Tú puedes tapar todas las aperturas que tenga el horno y suprimes cualquier toma de oxígeno que pueda tener el horno. Pero sigue habiendo combustión. Entonces, para que haya combustión hace falta oxígeno. ¿Qué pasa? Que no encuentra oxígeno para... Entonces, tira del oxígeno que hay en la composición química de los esmaltes o de las pastas. Entonces, ahí se está produciendo una reducción. O sea, la composición química se queda sin oxígeno y cambia el aspecto de la pasta o del vidriado. No sé si me he explicado bien. Yo creo que sí. Bueno, si no me explico algo, pues me decís. ¿Qué hay de cierto en lo que se dice que los antiguos chinos dejaban reposo el barro dos o tres años o más para mejorar su calidad? Eso es cierto. Además, es muy curioso. Y no dos o tres años. Incluso se lo pasaban de una generación a la siguiente. Esto tiene su sentido. Normalmente, con la humedad, se produce mucho microorganismo. Y esos microorganismos lo que hacen es que la partícula de arcilla te la van haciendo cada vez más pequeña. Cuanto más pequeña es la partícula de arcilla, más plástica es esa de arcilla. Más fácil es luego de trabajar. Luego tiene unos inconvenientes que también tienden a deformar más porque al retener más agua, o sea, más pequeña la partícula te retiene más agua y te puede dar más deformidad y tal. Pero sí es cierto. O sea, se lo pasaban de padres a hijos, lo dejaban ahí y que aquello pudriera y tal. Bueno, pues a mí no me da asco. O sea, me... Está bien. ¿Cuánto reduce una maceta al cocer? ¿Y cómo calculas la medida entonces? Pues en cada pasta tiene una contracción distinta. En estas que os enseño, lo veis que tengo una línea. Esta línea yo lo hago con la pasta en fresco, serían 10 centímetros. Luego, cuando ya he cocido la pasta, la vuelvo a medir y veo cuánto ha contraído. Y ahí ya deduzco cuánto reduce esa pasta para luego las caídas finales. Vale. ¿Se puede esmaltar la pasta Coyet que has recomendado antes para empezar? ¿Se puede esmaltar? Sí. Sí, sí. Lo que pasa que, claro, si tú vas a trabajar en baja temperatura, vas a tener que utilizar hidratos de baja temperatura. ¿Y cómo es el proceso de esmaltado? Bueno, para esmaltar... Los pinceles y eso, ¿no? Hay varios métodos. Sí. Lo puedes hacer mediante pinceleta, o sea, lo que es con pincel. Lo puedes hacer por inmersión. Pasa que eso, necesitas unas cubas grandes con esmalte, allí metes tu pieza por inmersión. Lo puedes hacer con pistola. Inconveniente para mí de la pistola es que gastas muchísimo esmalte porque un poco va la pieza y el resto... Pero es la forma de la que queda más igualado también. Bueno, y el maltaos... Y ya está. Esas son las formas que el maltao. Yo la que más utilizo es la de pincel. Hay que tener cierta experiencia, sí, con las pinceletas estas. ¿Qué ceramista te gusta más en España? Bueno, para mí Enric Mextre es un genio. Es un genio, me encanta. Y luego, además, ahora ya no tengo contacto con ella, Pepa Jordana me gusta muchísimo. Vale, ¿eres ceramista y bonsaísta? No, soy ceramista, nada más. Me gustaría meterle mano al bonsaí, pero es que ahora mismo no tengo tiempo. ¿Sueles hacer estriados en el interior de la maceta o solo si te lo piden? Si me lo piden, nada más. ¿Cuál es la forma más idónea de hidratar una pella de gris que se ha secado por completo? Pues la forma... Yo lo que hago es la empapo, o sea, la meto en agua y la saco. Y luego cojo trapos, pero si tienes goma espuma, la empapas bien, la goma espuma, si puedes, lo partes con un martillo, le pegas martillazos, lo haces cuanto más pequeño, tampoco hace falta que te pases, con hacer bolitas así, suficiente, y eso lo envuelves en la goma espuma y luego lo metes en plástico y eso te va a hidratar y vas a poder funcionar con ello perfectamente. Vale, ¿se podrían hacer macetas en casa? ¿Con qué material? ¿Y dónde se podría comprar el material? Es que ha llegado... Es que dice que ha llegado hace 5 minutos y no se ha enterado. Lo inmodente. Sí, bueno, materiales, tenéis tiendas de suministros cerámicos, que ahora, por cierto, están cerradas, pero amor, por cada zona seguro que hay, si no las encontré yo las busco y os las paso, y ahí podéis encontrar los materiales y cuál y qué más cosa era. Que se pueden hacer en casa, sí. Sí, que se pueden hacer en casa, ¿con qué material y dónde comprarlos? Pues material, pues, con grés o con... Es que depende de lo que queráis hacer. Vale. ¿Cómo se consiguen los esmaltes muteados de collo? Pues no lo sé, porque cada... Me imagino que tiene sus recetas igual que cada ceramista, tenemos las nuestras, y además normalmente no se suelen compartir. Vale, ¿dónde tiene el taller y página web? La página web está puesta por encima, que es mjgcerámica.es, y el taller está en Madrid, carretera de Valencia, en Rivas Urbanizaciones. ¿A pistola se le carga todo en una vez o deja secaridad más pasada al esmalte? O sea, que se hace varias capas. No tienes que dar varias capas. Bueno, por supuesto, tanto en pistola o en pinceleta, tienes que dar varias capas. A pistola más todavía, porque la cantidad que sale de esmalte es poca. Y lo que se hace es, cuando ya pierde el brillo de la humedad, das otra capa y otra y otra, hasta que tú intuyas que aquello tiene suficiente capa como para... Tampoco te puedes pasar, porque si no, se te puede desplomar. Vale. ¿Qué finalidad tienen los estrellados interiores? Pues parece ser que es que se agarran mejor las raíces, o no sé qué me contaron, pero sinceramente, como no soy de bonsai, pues tampoco lo tengo muy claro. ¿Por qué la tortuga en la maceta? Bueno, pues la tortuga es porque para mí es un animal como muy cercano, me encanta, y además es símbolo de longevidad y de suerte, de... No sé, es como un pequeño talismán que les pongo ahí para dar suerte al árbol que vaya a estar dentro. ¿Has probado hacer una maceta con algún tipo de material que no necesite horno? Saludos desde Uruguay. Hola. No, no, no. No porque es que no va a funcionar si no pasa por el horno. Claro, porque si no pasa por el horno luego al mojarlo se pondrá hablando otra vez, ¿no? Claro. ¿Cómo se pueden limpiar macetas sin esmaltar? Por ejemplo, por una exposición sin esmaltar. Igual, con el salfumán, enjuagar y luego darle una cera, un aceite, algo que tape el poro. Vale. De momento ya están las preguntas. Vale. Bueno, pues... ¿Qué quieres contar? Yo había pensado explicaros el proceso de elaboración de las macetas. ¿Qué esmalte recomiendas para cocer a baja temperatura? Es que hay muchos. De todas formas, mira, en las tiendas de suministros hay esmaltes que ya los venden preparados y no tienes que andar mareándote. Es que el mundo del esmalte es muy complicado y es que así roza un poquito la química. En fin. José María Rubio. Hola, José. ¿Para dar suerte al árbol? ¿Tampoco te decías de nosotros? Por si acaso. No, por supuesto. Toda mi confianza. Nunca le sabe, por si acaso. Por si acaso. Vale, ya. ¿Ya? Bueno, pues, os decía. Partimos para hacer una maceta, por supuesto, siempre de una pasta. Yo ahora mismo tengo esta media. Es que la empecé ayer por la tarde. Esta maceta va... Bueno, la tengo topada, claro, para que no se me seque antes de tiempo. ¿Va la más alta posible? Sí. Entonces, esta está empezada. Nosotros partimos, en este caso, este es un gris. ¿Eh? Es un gris que veréis que tiene chamota. Muy finita. Muy finita. Porque, bueno, las macetas tienen que tener porosidad, pero tampoco una porosidad excesiva. Espera. ¿Cómo reparar esmalte, cerámicas... Mira. ¿Cómo reparar esmalte, cerámicas y esmalte? Yo creo que eso se refiere a lo del kintsugi, ¿no? Es lo único. ¿Puede ser? Sí. ¿Pues explica lo del kintsugi? El kintsugi... Es que eso es otro tema, aparte de yo... Mira, si quieres me escribes y ya lo cuento. Es que es largo, ¿no? Por teléfono, sí. Es que es un poquito largo, entonces, por no desviarme demasiado del tema. Vale. Últimamente en las exposiciones en Japón aparecen macetas de colores muy vivos. Naranjas, rojos, amarillos, aquí no se ven. ¿Por qué? Es una cuestión de gusto estético, no tiene ningún porqué. De hecho, tenemos rojos ahí. Sí, por ahí hay un rojo y amarillos también. Es que ahora ya te digo... Es que hay muchas veces que pasa que en la V se vendió casi todo. Y esto es lo poquito que quedó. Y eso, de verdad, estoy con los encargos y esas cosas y no tengo tiempo de reponer. Pero vamos, aquí también se utilizan los amarillos y los rojos y los naranjas. ¿Eh? Vale. Vale, ya. ¿Sigo? Bueno, pues eso. Que partimos eso, de una arcilla. Yo en este caso lo estoy haciendo con planchas. Me sirvo de este artilugio, que es una laminadora. Si lo queréis hacer en casa, podéis tirar de rodillo. O sea, de esto. O sea, ponéis unas guías a los lados, del grueso que queráis, y con el rodillo se puede hacer la plancha. Siempre, con cuidado, de poner periódico, de poner un trapo o algo, porque si no se os va a quedar pegada a la madera. Entonces, yo aquí tengo esto, la laminadora, que es súper práctico. Porque ya pones aquí la pella de barro, aquí pones... Pueblo por aquí. Aquí puedes poner el tamaño del grosor que quieres para tu plancha. Y... ¿Quieres retorno? No. Y bueno, la pasas... Esta es con una plancha un poco ridícula, pero, bueno, pues tienes tu plancha y ya aquí cortas las piezas. Claro, puse las piezas para hacer eso. Que bueno, en este caso, pues estas piezas las he cortado. Ahora, ¿qué? Pues estas piezas, habría que unirlas y para eso utilizamos la barbotina. La barbotina es la misma pasta que yo le he dejado secada. La mezclas con agua y haces como una especie de papilla que pones aquí para... Bueno, aquí tendríamos que rayar. Bueno, alguno que hayáis estado en los talleres y tal. Pero que pongo por ese lado que aquí no se ve. Alguno que hayáis estado en los talleres que os he dado y tal, pues esto ya lo sabéis. En rayas ponéis la barbotina. Vale, y luego pues ya aquí rayaríamos también. Y luego ya sería coserlo. Para coser... Bueno, estoy haciéndolo así como todo muy resumidito. Habría que coser también estas zonas. Para coser, pues unimos aquí. Y luego aquí tendríamos que meter, pues un churrito. ¿Vale? Esto es muy someramente. Para que os hagáis... Claro, para que se vea un poquito como... Bueno, esta es una de las formas de construir piezas. En este caso os muestro esta porque es la que tengo ahora entre manos. Vale. Pero también... Espera un momentito. Es que se me... Sí, se te olvida. Se me olvida. Luego también podríamos utilizar el sistema de churros. Hay distintos sistemas para hacer... La palabra es muy fea, pero... ¿El sistema de churros? Sí, son churros. Pues nada, hacer churros. Bueno, yo he visto hacer piezacas inmensas con el churro aquí al hombro. O sea, una cosa enorme. Y van... Bueno... Supongamos que tenemos aquí... La base de nuestra pieza. ¿Vale? Entonces aquí ya van montando el churro. Lo puedes cortar y aquí montar otro encima. O bien puedes seguir en espiral. ¿Vale? Entonces luego, claro, habría que unir por dentro. Y por fuera. Y luego ya con una chapa, pues, alisar y hacer una forma que nosotros estemos buscando. ¿Más formas de hacer piezas? Por pellizcos. Por pellizcos. O sea, tú tienes tu... Tu base. Y vas cogiendo pellizcos de arcilla. Y lo vas poniendo. Vas uniendo bien. Eso sí, siempre cuidado de unir bien. También hacer muy bien las uniones con la idea de conseguir como si todo estuviera hecho de una sola pieza. Y mucho cuidado también de que no haya burbujas de aire. Porque en el horno se alcanzan temperaturas muy altas. Y hay una subida muy brusca en algunas ocasiones que pueden estallarnos la pieza. Porque aquella burbuja de aire crece y estalla. Y estalla. Estalla, estalla. Que estalla. ¿Vale? Entonces con eso también tienes que tener cuidado. Otra forma de hacer las piezas sería con moldes, con coladas. ¿Eh? Hacer la colada. Es la pasta en estado semilíquido. Pero bueno, tiene que tener unas características especiales para que funcione. ¿Y qué más? Por pellizcos, el churro, la plaza... Ah, bueno, y el torno, claro. Uy, alguien ha dado la cara de me enfada. ¿Alguien se ha enfadado? No se enfaden. Por favor, no. Bueno, y el torno. Vale. Preguntas, ¿vale? Que son poquitas. ¿Qué sientes cuando te envían una foto del árbol en la maceta y ves que has acertado plenamente? Pues me siento muy bien. Me siento francamente bien. Y cuando me decís, Juan, me ha encantado la pieza que me has hecho, para mí es... La leche. O sea, para mí es muy importante. Mira, aquí justo hay uno que se llama Johnny Omaña que pone... Hola, María. Los pinos en tus macetas quedaron de 10. Muchas gracias. Hola, Yane. Pues muchas gracias. Vale. José Antonio Guerao, ¿hay algún ceramista occidental que te guste especialmente? Peter Krebs, me gusta mucho. Vale, ya está. Y que detalle a las tortugas a Johnny y la gusta también. Sí. Tortuguita. Vale, continúa. ¿Después hace la forma? Bueno, pues ya tenemos nuestra forma. Se supone que hemos terminado la pieza y ahora toca... Es que depende, lo que queramos conseguir al final, el proceso es uno o es otro. Por ejemplo, yo quiero cambiar, o sea, quiero que sea el barro visto, pero con un color distinto. Si no he partido de la pasta con ese color distinto, directamente le puedo aplicar un engobe. Un engobe es una arcilla coloreada, le podemos poner más cosas para que sea un poquito más nitrificado y tal, pero cambia... Espera, que me voy a enjuagar un poco las manos, que estoy muy enjuagando. Pero cambia el aspecto de... Ahora os enseño alguna que tiene un engobe puesto y sobre ese engobe ya se ha pulido. Ahora, entonces, tienes el aspecto del barro visto, pero con otro color distinto. O si la quieres texturar, ¿por qué estoy contando esto? Porque todo esto hay que hacerlo en estado húmedo todavía de la pieza. Si la vas a bruñir, en estado de dureza de cuero, ¿qué llamamos? Dureza de cuero es cuando la pieza todavía está húmeda, pero si la quisieras doblar, quebraría, ¿vale? Ejemplo de... Mira, esta también va a dar para esto. ¿Ves? Este barro es negro. Yo encima le he puesto un engobe porque la quería este color, ¿se ve? ¿Ves la diferencia? Este y este, ¿vale? Este del barro... Uy, espera que no foca. Y lo de arriba, esto de aquí, es el engobe. Es el engobe y ya va bruñido. O, por ejemplo, esta pieza. Aquí, aparte de ir bruñida esta zona, yo he querido hacer aquí una textura. Todo esto hay que hacerlo en estado húmedo. Estoy contando esto por los diferentes caminos que luego seguimos en función de la pieza que queramos conseguir al final. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, ya digo, en estado húmedo. Esto también, y yo en estado húmedo. Bueno, esto es otra pasta que yo hago aquí en el taller. Esto no lo venden. Aquí he jugado con el pulido y con la textura de una chamota más gruesa que le puse a la pasta para que me saliera así. Entonces, por ahí vamos bien. Y ahora podemos decidir que queremos una pieza esmaltada. En este caso... Vale, vas a pasar a esmaltes. Espera, que te hayan un par de preguntas. Sí. Voy a hacer kitkat entre medias, entre temas. Una maceta tallada en un bloque de grés sería más rígida de conseguir de otra manera. Escoge un bloque de grés y ahí tallar la maceta. ¿Sería más resistente que conseguir de otra manera? Hombre, todo tipo de unión que puedas evitar es bueno. Es bueno porque las uniones crean tensiones y te pueden dar problemas en el secado y en la cocción. Pero bueno, una vez que ya la pieza ha salido del horno, pues... Igual, ¿no? Te da lo mismo, sí. Vale, ¿y tienes alguna maceta especial para ti o la más antigua de conservas? Conservo mi primera maceta. No, no es maceta, es mi primera pieza. Es que tiene un poco de fuego. Era jovencita y bueno, hice esto. Sí, la conservo. ¿La primera? Esta es mi primera. Mi primera, sí. Vale, ya está. Puedes continuar con los esmaltes. ¿Has hemos decidido que esmaltamos? Sí, yo creo que en el proceso de esto, pues, que se puede hacer es sobreuñir... Ah, bueno, hacer dibujines de estos. ¿Ves todo esto? Tienes que hacerlo en estado húmedo o estos rotos. Bueno, claro. O estas cosas. Todo esto en estado húmedo porque son aplicaciones que tienes que poner en la maceta y esto tiene que estar en estado húmedo. Vale, y luego, pues vamos a decidir que queremos la maceta esmaltada. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Estoy aquí con la luz, ¿qué le decías? Estás chunguilla con la luz y si te puedes, si vas a ir para allá, vete para allá. En esta ventana evítala. No sé dónde quiero ir. Ahí, ahí estás bien. Ahí estoy. Ahora, queremos esmaltar la pieza. Decidimos el color, toda esa serie de cosas y lo que hay que hacer es dejarla secar despacito, bizcochar, que dijimos que era cocerla a una temperatura inferior de la temperatura final de grés, en este caso, para las macetas, y el secado, como lo que hemos dicho antes, muy despacito, con paciencia, y cuando la maceta ya está seca, eso, se bizcocha, luego, esmaltamos, yo preparo mis esmaltes aquí, la esmalto y se vuelve a cocer a su temperatura final. Bueno, sé que es muy obvio para casi todos, pero hay personas que no tienen por qué, no saben distinguir entre lo que es una pieza vidriada o esmaltada y una pieza sin esmalte puesta encima. Si quieres, lo miramos aquí. Sí, es una tontería, la mayoría, pero bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, los vidrios, veis, que en realidad es un vidrio, lo que pasa que tiene la característica de que lo podemos sujetar, por su contenido en alumina, al cuerpo cerámico, se sujeta, pero en realidad es un vidrio. Y esto sería una pieza sin esmaltar, ves, que es el barro visto, bueno, en este caso tiene pelín de chamota, muy finita, muy finita, pero tiene, y este es el, aquí está pulido, ves, pero este es barro visto, eh, vidriado, barro visto, barro visto, vidriado, bueno, ya está, no me enrollo más. Dice Javi Campos que tiene una maceta tuya que es muy, muy igual a la que conservas con tu primera pieza. Sí, pues lo hemos evolucionado poco, pero... No sé cuál será, pero bueno. ¿Cómo se consigue la textura de las kuramas? ¿Es alguna pasta en especial? Vamos a ver, para las kuramas utilizo muchas veces pastas que hago yo más que nada por aproximarlas tanto en color como en textura. Otras son comerciales, esta es una pasta comercial, lo que pasa que yo la texturo, o sea, la trabajo, yo la trabajo, ¿eh? Yo la trabajo, luego trabajo con engobes para darle un poquito de color para que no sea... Esta pasta es negra, esta pasta, ¿eh? Es esta misma, está negra, lo que pasa que luego pues ya un tratamiento y un trabajo para que tenga ese aspecto. O esta pasta roja, que no sé qué, ¿ves? Esta pasta roja es la misma que esta, esta, o que esta, ¿eh? Lo que pasa es que las vas trabajando dependiendo de lo que quieras lograr con cada una de ellas. ¿Sí? Vale. ¿Qué más? No sé. Si quieres explicar algo es más... No sé si os ha quedado más o menos el proceso que lleva la elaboración de las piezas. Si tenéis... Es que claro, luego habría que entrar en cómo se cosen las planchas, o los churros, o cómo se trabaja con las... Pero claro, eso ya son talleres y... Sí, hay que hacerlo, hay que mancharse para entenderlo. Lo que no quisiera es aburriros, porque lo bonito de esto es meter mano, o sea, meter mano al barro y según van surgiendo los problemas que yo os pudiera ir ayudando y... En la medida de posibilidades, claro. ¿Se puede visitar el taller? Que sí, que yo encantada. Sí, que sí, que sí. Sí, hombre, sí, Miguel. Bueno, sí, lo que no sé cuándo, porque según estamos, pero vamos, sí. Sí, sin problema. Estoy encantada de que vengáis, sí. Vale, pues ya está. ¿Quieres ir a ver los hornos o...? Sí, bueno, si quieres... Había alguien que quería ver las piezas. No sé, si quieres muestra un poquito lo que hay. Vale, muestra un poquito y si hay alguna cosa me decís. Está en Rivas Urbanizaciones, en la carretera de Valencia, en Madrid. Está a 15 kilómetros de Madrid. Ah, bueno, una cosa que no he explicado. Espera, acabo de hacer el tour de las macetas. Sí, me acabo de contar. Han preguntado aquí, espera... ¿Qué fue lo que te hizo orientar tu carrera de ceramista al mundo del bonsai? Pues una amiga que me dijo, oye, que... Acércate de aquí para que se venga. Sí, una amiga que estaba metida en... Vamos, que era del club de bonsai mirasierra y me dijo que necesitaría que le hiciera alguna maceta. Y bueno, pues por ahí empecé. Haciendo para una amiga. Yo creo que ya más o menos... Sí, ¿no? Vale. Sí, pero os quería contar que... Los vidriados, aparte de ser lo más tejiguero que hay en cerámica, es que varían con nada. Por ejemplo, de ponerlo encima de una pasta a ponerlo encima de otra, te cambia el vidriado. Y es que tengo aquí un ejemplo muy evidente y por eso me ha venido de repente a la cabeza que sería este. Este vidriado, mira el color que tiene sobre esta pasta. ¿Vale? Bueno, pues... Ahora lo pones encima de pasta negra y veis que se deja contaminar por el manganeso que en este caso tiene la pasta, que es lo que le da... ¿A ver? ¿Puedo poner juntas? No, no se parecen ni a un forro de... No se parecen nada. ¿Ves? Y es porque este se ha dejado contaminar por el manganeso de la pasta. Pero la pasta esta es así oscura. Esta pasta es negra. Y esta, ¿no? Esa clarita. Claro. Entonces, normalmente, si no queremos que se nos contaminen los vidriados con... con... con las pastas, pues las tratamos de utilizar lo más claritas posible. Vale. Por ejemplo, este... este... ¿Ves? Es el mismo que este sobre distinta pasta. ¿Ves? Y ves que también varía. Vale. Preguntan cómo es el horno de cocción. Ahora os voy a enseñar los hornos. Vale. Eso es según Ricardo, ¿vale? Eh... Nos ha quedado claro que es complicado de cojones. Bueno, es complicado, pero es que es la gracia que tiene porque cada vez que abres el horno... No sabes qué va a salir. No sabes. Hay veces que salen cosas horrorosas y otras veces que es que te enamoras directamente de tu trabajo. O sea, entonces... Preguntan que si no has pensado nunca en dar cursos online. No. No. Es que lo bonito de eso yo creo es mancharse, ¿no? Sí. A mí me gusta el contacto con la gente. No sé. No, no lo he pasado. Pregunta. Si tengo una maceta sin esmaltar de color más claro, ¿la puedo oscurecer en casa con cera o algo? Sí, la puedes oscurecer en casa con cera. La vas reponiendo la cera cada vez que te vaya desapareciendo. Y sí, perfectamente. Incluso la puedes teñir si es porosa. Le puedes dar con no gálida y encima le puedes dar la cera. Aparte, ahora hay ceras de mil colores. O sea, que ahí te puedes ayudar bastante. ¿Haces más cosas aparte de macetas para bonsai? Sí. Lo que pasa es que ahora estoy tan metida con el tema de los encargos que voy como un poco obligada. Pero sí, por ejemplo, mira, este es un muralito que me han... ¿Y tú los caramelos de aquí? Bueno, esta es la zona de los pecados. ¿Zona de pecados? Este es un muralito que se me encargó en su momento. El libro ese... Ah, es libro. Sí, es un libro. Aquí van a ir cosas escritas. Y es como si tuvieras rota una hoja. Van a ir cosas escritas y es para un regalo. Sí, hago más cosas. De hecho, me divierte también porque así diversifico un poco mi trabajo y más entretenido. ¿Esas macetas solo sirven para bonsais? Para lo que tú metas en el centro. No, te valen para todo. Si esto vale... ¿Fuera tienes alguna florecita de maceta? Sí, sí. Ahora, Fátima, te enseñamos si quieres alguna plantita de maceta. O sea, el bonsai es casi lo que más te exige pero vamos, yo cuando alguna se me queda torcida y tal pues ahí planto mi florecita. Sí, la quedamos para otra casa. Sí, me la quedo y la planto, sí. ¿Has hecho alguna maceta tipo lambán? ¿Es un estilo o un autor? He hecho lambán... Yo creo que es un estilo pero no lo sé. Sí las he hecho por encargo y tengo algo parecido. Que no es, pero es parecido. Sí, que podría ser esto. ¿Vale? Vale. Vale, tras la segunda cocción con el esmaltado ¿Se puede o se suele hacer una tercera cocción para conseguir otro resultado? De hecho, muchas veces cuando el esmalte te queda mal yo lo que hago es pasar la radial como por ejemplo ¿Ves? Este esmalte quedó mal. Yo aquí he pasado la radial era volver a esmaltar y a volver a cocer. Muchas veces no hace falta ni pasar la radial o sea, directamente pones el esmalte encima y lo vuelves a cocer. Vale. Juan Alvin dice qué grande eres, un beso. Y tú también eres muy grande, Juan. Dos besos para ti. ¿Vale? Muchas felicitaciones. Es que si te doy todo. ¿Has experimentado con Raku? Sí, claro. Mira, yo es que esto es que le voy metiendo mano a todo. Dicen que mucho abarca, poco aprieta pero es que me entusiasmo con cada cosa nueva o sea, bueno, Raku no es nuevo, por supuesto pero a todo lo que me va surgiendo me voy metiendo. Mi tema siempre es la falta de tiempo pero si no, me gusta mucho jugar. De hecho, bueno, tonterías que hago. Por ejemplo, el otro día por el campo pues encontré esto que me digo uy, esto parece como una arcilla ahora voy a meterlo en el horno a ver qué pasa. Entonces, lo metí en baja temperatura Esto lo mueres en el campo, dices. Sí, esto, nada, yo he ido a por el campo. Entonces, lo metí en el horno en baja temperatura quedó esto pero es una cosa, es muy frágil y lo metí en alta temperatura y fundió y entonces se me ha hecho un esmalte horroroso Pero bueno Vale, vale Esto en el campo, baja temperatura y alta temperatura Sí, alta temperatura, pues es un esmalte y a lo mejor incluso se puede utilizar en alguna zona de alguna marquilla, no sé, ya veré Y sí, tengo la costumbre de meter todo lo que yo vea susceptible de ser De ser fundido, cambiado de color Eso va a todo paro Vale, cambiar el color de una maceta ¿Se puede pintar en frío del color deseado con aerógrafo y darle después barniz mate o brillo y que aguante el paso del tiempo? Me imagino que se refiere sin cocer Es decir, la monoceta de un color Yo creo que no te va a aguantar muy bien Igual aguante un poquillo Pero de verdad que no tengáis problema que podéis pintar con esmaltes que ya vienen preparados en conma deéis y los lo cuecen O sea, lo lleváis y os lo cuecen Os lo cobran, claro Pero bueno, que podéis hacer vuestras piezas si os apetece ¿Para cuándo será el próximo curso? Vas a ver Cuando esto acabe Cuando me liberen Cuando nos liberen a todos Claro, no sabemos Vale, ya está Ya estáis las preguntas Bueno, pues si queréis Yo creo que aquí ya está todo Yo creo que aquí dentro Sí, los pinceles no se ha hablado mucho Pero bueno, de los pinceles y tal no se ha hablado mucho ¿Algo que decir? Eso más que hablar es hacer demostración Bueno, ahí tiene los esmaltes que va haciendo que son los que hace con eso Ah, bueno, esos son restos de esmaltes que me van quedando y muchas veces los utilizo para Pues eso ¿Para me encargar un poquito? Sí, para las macetitas de acento Bueno, una curiosidad de los esmaltes que mucha gente piensa que amarillo más azul da verde No, estos son reacciones químicas que se producen en el horno por medio del calor Entonces, pues una cosa muy evidente Este esmalte que aquí veis de este color es porque tiene cromo ¿Vale? Osido de cromo y de este color verde aquí en el esmalte que, bueno veis que es como una papilla una cosa así ¿Vale? Ahí, ahí Sí ¿Vale? Bueno, tú esto lo das en la pieza Ese no es pero vamos te coge este aspecto este esmalte está sin esmaltar Uy, sin esmalte, sin cocer Claro, que te coge así como que se seca vaya Se seca y en realidad son los minerales Si lo tocas, sí, es arenilla ¿Lo veis? ¿A ver qué se queda en el dedo? Se queda en el dedo los minerales Como un polvito Tiene una cosa para que se quede pegado porque es que si no se nos iría todo el esmalte para abajo antes de la cocción Y ese esmalte que os he enseñado que era verde ¿El verde? Sí Pues mirad una vez cocido es este color rosa Es que es mágico Bueno, es mágico, no Es química Pero es ciencia Pero para mí es mágico Y me mola un puño abrir el horno y ver estas cosas ¿No? A ver qué ha pasado Vale, preguntan ¿Has probado con fuego directo cerámica negra, etcétera? He probado Sí Lo que pasa que es que ya vendí todas las piezas que tenía hechas así se vendieron y quedan auténticas cosas preciosas Ah, tengo una dentro de casa ahora os la voy a traer que quedó súper chula porque esa me la quedé para mí me encantó como quedó y eso Lo que pasa que es eso es muy incontrolable te pasa como con el racú pero casi más todavía porque es que depende de dónde le pegue la madera o el serrín o lo que hayas metido te va a dar distintos colores ¿Eh? Vale ¿Estarás en el congreso, AVE? En el congreso yo creo que sí Vale Luego ¿Aceptas criptomonedas como método de pago? Yo solo sé lo que es Pues no euros mejor Bueno he oído hablar de la criptomoneda pero vamos que yo que no no sé lo que es eso Vale Estupendo recorrido por los procesos de confección de piezas ¿Tienes un registro de composición de las pruebas con los correspondientes experimentos con el esmaltes? Claro Lo tengo todo apuntado si no de memoria Claro de memoria que no vale ¿Las piezas ovaladas las haces contorno o por piezas? No lo hago con planchas ¿Como esta que tenemos aquí? Sí pero en vez de rectangular sería un óvalo y luego luego la plancha y o sea esto ha sido ovalado claro luego la plancha y lo que hago es que la coso Vale Los esmaltes son tóxicos ¿Como te proteges? Muy mal Me protejo cuando me acuerdo sobre todo cuando utilizo la pistola si ya sé que son tóxicos y que hay que tener cuidado y todo eso pero bueno de momento sobrevivo Dicen que deberíamos ir cortando que lo dejamos para otro vídeo que los hornos para otro vídeo Joder bueno vale Pues nada chicos cualquier cosa la página mjgceramica.es y su perfil de facebook María José González la buscáis y le mandáis un messenger y lo que queráis ¿Vale? ¿Algo que decir mamá? Pues que muchas gracias y que espero haber dado mucho la grasa y bueno y esperar sobre todo que estéis todos fenomenal si hay alguno para chuchillo pues mucho ánimo que las cifras que dan hay que incluir las de gente que se está recuperando y todo eso es que nada daros las gracias de todo corazón y espero haber podido amenizar esto aunque sea ¿no? Sí y entusiasmaros un poquito con esto de la cerámica y por supuesto decir que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis Muchas gracias chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!